Y la Santísima Virgen, vamos corriendo, vamos inicio al rodeo del club empedrado con México y Lina número 1, Asociación San Javier, a ver los mireles, Alejandro y Sergio El Tejo, con tanto alejido y envidioso, El Toro. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Voy! ¡Voy! ¿Voy? ¡Voy! 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 ¡Cante en Ruy, señores, bailes mariposas! ¡Vísete de amor! ¡Fuera de trabajo, bueno! ¡Cante en Ruy, señores, bailes mariposas! ¡No aprendes que perderás en tu corazón! ¡Cante en Ruy, señores, bailes mariposas! Lístete de amores Cero punto Cubre de colores Y vive de esperanza La pena que abregas En tu corazón Amigos, abrigo y entramos de acá Cero punto A la rueda, no voy a así, nos gusta, bueno Corre, estoy en el número dos A la asociación San Javier A los pies, a los pies, a los pies, a los pies, a los pies A los pies, a los pies, a los pies A la puerta de Manoli,meye de Juan Azot Are A la puerta de Manola ycito a Tris Gärmila Y la puerta de Manoli,y a los pies, a los pies, a los pies, a los pies Cero punto Un punto bueno Corté lo delante ¿Ves por qué estoy haciendo en el lado? ¿Cuánto no punto malo? Hay un peñarito ahí Muy bien, la zona, ¿cuánto no punto malo? Vete, va a quedar buscando la última de acá, señores colegales No quedarte, no pierdo un plazo ¿Cuánto no punto malo? Se te ocurre enamorarte corazón No es tu amor que me voy Con el cordero de Nui, vamos fuerte Corté lo delante Vamos fuerte, vamos fuerte Vamos fuerte, vamos fuerte Tierra, tierra, vamos fuerte Vamos fuerte, eso Me voy, mi amor, ya me voy Y mi corazón se quiere quedar Será que un día grabó Lo mismo que yo Bueno, comillas, tenés mucho malo Acabarás si te hubiera con las heridas Esto lo haga grabar Hable de olvidar Su nombre y su voz Y sé que siempre seré Lo mismo que ayer Su madre cantó Está de más unidad Cuando el corazón Se quiere quedar Tú quieres corazón Quedarte Yo quiero Quedarte A la asociación San Javier Se te ocurre enamorarte Bueno, gracias A la asociación San Javier Montando al camarito Y mismo regulando El sol mortero Gracias Cuando el sol mortero A la asociación San Javier Se te ocurre enamorarte T引ad Es por el tiempo que me voy A la asociación San Javier A la asociación San Javier González Adiós 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 Un punto bueno Un punto bueno Un punto bueno Y al otro lado Pero al llegar Siempre te pasa El tactillo El esfuerzo bien Tantado Buena onda Pero el caballo No te importa Que seas amigo Paso que te manda Y mirando De la insistencia Te dije para carmen antes Te dije para carmen antes De la liga y la sentencia ¡Eso te dejamos por el número! Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Y si de cada esperanza No te ha resultado ni una Tenías que seguir buscando Tenías que seguir buscando ¡Viva la Navidad! 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 Con tan fíjica resistencia Tení que atajarme antes Tení que atajarme antes De la línea de sentencia Tení que atajarme antes Tení que atajarme antes Tení que atajarme antes Tení que atajarme antes Líbrame de esta prisión Ya sé que estoy sentenciada Y este juez sin compasión Y este juez sin compasión A morir sin tu perdón A morir sin tu perdón Ay, qué dolor Ay, qué dolor Mi vida, no me atormentes Líbrame de esta prisión Mi vida, no me atormentes Líbrame de esta prisión El novio, no me atormentes A morir sin tu perdón 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 En la noche aquella nos dimos un beso, fuimos dos estrellas. ¡Vamos de vuelta! Fui pudriendo el revanso de la planeta, en la vida y en la tierra que yo no tengo. Vamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias y Salgado, Chiquita! ¡Gracias, Revenías! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando a los cuantos de Javier! ¡Muchas de Javier! ¡Muchas de Javier! ¡Muchas de Javier! ¡¿Cuanto de Javier?! ¡Es Caprali, Chiquillo y Opaso! mañana 23 de San Javier Aguillas de Roja mañana 24 de San Javier Baratías y Amandés mañana 25 de San Javier Alanta, Vienta, Vía y así le siguió contando el amor azul en el helado eres una hierba buena bellecita de los campos eres como los orzales que me abiertan con su canto eres el bien de mis males trabido de hierba buena eres mi amor cuando fuimos en carreta si añañay avance al otro fundo cuando fuimos en carreta si añañay avance al otro fundo me dijiste muy bajito como vos no hay en el mundo si añañay la acordai y así le siguió contando pero azul en el helado eres una hierba buena bellecita de los campos eres como los orzales que me abiertan con su canto eres el bien de mis males ramito de hierba buena habla, hola, def distribute raro orden, recuerden Aları 7 a sucesión San Javier a los presidente Andrés y de González tanto arrepentoso en cacique la puerta muerte Arre, volare. Arredo, isn', alrado, arredo. Arredo inidia, en seguida. Arredo, llanos, a continuación. Un punto bueno. y le sigue volcando de nuevo a su manera que eres tú la mujer de este silencio y le ha tenido un mínimo de ocho días en el corazón, por favor que me alejan con su tranto que eres el bien de mis males ramito de mierda buena ¡Con trabajo! El jardín de mis amores 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 Un punto bueno. 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 Un punto. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto. Un... 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven aquí, y espalda, y recorrega. Y, como ya, pronto. ¡Voy, voy, voy, voy! Ah, la puerta a Pedrilo, a Trabaján. Y está a ti, medio paso. Ahora, Muñoz y roja, en seguida. Y hay una pieza afuera. ¡No, no, no! Hoy es que soy, la citarre en Andorra, hoy es que el mundo merece el mundo. ¡Un puerto bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta en la noche ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos, corriendo! ¡Orden y policía 23! ¡Adiós! 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 ¡Nada년 y vacía! ¡Westana! ¡Felicito! ¡Graci, Prepare! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Vamos, Clark! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Acabia esta servida! ¡Qué sobraba! ¡Nscale! ¡Qué sobraba! y 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 Envídeos a las estrellas De un negro de tus cabezas De una noche, se las quisieras Porque no hay guay que amas fin de que me Su chiquilla morena Yaya, yaya, yaya 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 Envídeos a las estrellas De un negro de tus cabezas De una noche, se las quisieras Porque no hay guay que amas fin de que me De una noche, se los ya no hay guay que amas fin de que me Su chiquilla De una noche, se los ya no hay guay que amas fin de que me Yaya, yaya, yaya Yaya, yaya Yaya, yaya Yaya, yaya Yaya, yaya yaya Ahora, de pollera 24. A la asociación, salgadrido. Ahora, se le deja a todos y oligas. Y al estante. O está más protector y amistosa. Ahora, por tantas, también, también. Bien, soy Valdez, ahora. Hoy, el Ibera, en realidad. A ver, el Ibera. A ver, el Ibera. A ver, el Ibera. A ver, el Ibera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andale! ¡Guau! ¡Encera vuelta methana! ¡Ru interesante vuelta! ¡Gracias! Buenas noches, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, punto, bueno! ¡Pero votar! ¡Pero votar! ¡Pero votar! ¡Pero votar! ¡Ah! 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 ¡Pero votar! que el dulce sueño nos soñará y 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 que el dulce sueño y que el dulce sueño nos soñará y que el dulce sueño y que el dulce sueño nos soñará 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 ¡Cuatro! ¡Cuánto fue uno! ¡Ah, no la audita! ¡Sí, todo punto bueno! ¡Correcto! ¡Y era 29! ¡Ahora sí se va a hacer, Javier! ¡Con los tres, Mauricio! ¡Correcto! ¡ ¡Ahora sí se va a la película! ¡Ahora sí se va a dar!" ¡Ahora sí se van a enseñar! ¡Ah! 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 ¡Oh, ¡oh! ¡No voy a! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es el San Javier, con los pies de Calma Bambuco y Peña. Todo está fácil, fuera y auténtico. A la puerta espinoza y espinoza, al tejido a Bojaro. Y está necesito la cría, arriba, 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 a continuación. A su disposición, las tarjetas para la segunda serie libre. Un punto bueno. Reiteramos que las tarjetas para la segunda serie libre, acercarse a la cadera del rollo. Me dijeron a la querida, ahorramos en los campos, y soy feliz en la vida. Cuando voy a un rodeo, lleno de pico en los caballos. Me gusta correr la vaca, porque hay que soñar con regalos. Me gusta correr la vaca, porque hay que soñar con regalos. Me gusta correr la vaca, porque hay que soñar con regalos. Y una vainita media gordita, bien cariñosa y bonita. Y una vainita media gordita, bien cariñosa y bonita. Y una vainita media gordita, bien cariñosa y bonita. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 El pariente de Santa Gézca Hola, parientito Nos irás a mí, nos pagamos Por las lácteas maravillas Por las lácteas maravillas Por las tradiciones Provincia en la herdera y caro Como a sostén los mejor Por el compañero Y a la cena acá Si no se la pone todo Seguro se pasará Si no se la pone todo Seguro se pasará Si no se la pone todo Si no se la pone todo A llorar de la alma Por su alegría y la herida La llego de la rodilla La llego de la rodilla Tres, puestos, bueno Por su alegría y la herida Y el día de la herida En el día de la herida La asociación será javier Por lo que no se la pone todo Y hubo ganado Por su alegría y la herida Y el día de la herida Y el día de la herida Y el día de la herida Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Fue la dilación del tiempo y por el que ha de ser ¡Oh, cuanto bueno! ¡Ingere la canción, cuanto bueno! ¡Está cuanto bueno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 ¡Un punto bueno! ¡Sí! ¡Ven a la cara! ¡Un punto bueno! Ésta buenaie Hola, pues al régimen Tiene esta buena su pose Dios me oncedorne mejor Yo a todos los hombres iguales Y a uno de pie con las amas Él está buena Yo a uno de pie con las amas Yo quisiera ir a las Granwзы Yo quisiera tocar a los hombres Elслobloro como a las antañas ¡Gracias! 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 ¡Adiós, avanti y cuadro fiel! ¡Buen, gusto, bueno! ¡Buen, gusto, bueno! ¡Buen, gusto, bueno! ¡Aquad el río de la familia, amor! ¡Tú refuerzas con corazón! ¡Aquad el río de la familia, amor! 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 ¡C상era, amor! ¡Aquad el río de la familia, amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El novio se detuvo en la casa, el mundo Río, Río, muy pinchado, solo punto. Río, Río, muy pinchado, solo punto. Río, Río, 16. La asociación se dan caería. Río, Río, muy pinchado, solo punto. Río, Río, López, solo punto. Río, Río, muy pinchado. Y la contrae, punto bueno. La cuarta sala, Río González. Río, 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 un punto bueno. A ver, el infante que seguía. Río, Río, muy pinchado. Río, Río, muy pinchado. Ahí viene la dirección de la zona de postura, 0 puntos Ahora, conmigo, punto bueno Ahora, conmigo, llena 17 A la asociación de San Javier Ahora viene, y manzanas, viene ya González No, no está bien, ya ni gitano Le damos 4, por lo bueno Ya, 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 ya A la puerta, vetele, patreras Ábrele, fuente, ahora Ahora, ahí, ahora, ahí, ahora, ahí, ya, ya Un punto bueno Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete ¡Vete, vete, vete! Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete 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 A ver, una comida, dos puntos, hermano. Corre, cuñera, número 28. A ver, son tal corriente. A ver, los finales, Francisco Saavedra y César Fuente. Fantástico, arcadena, yo quiero. Le damos cinco votos, bueno. A la puerta, muérale, muérale. Ahí va, Luis Vera, ahora voy. Última medida, tres segundos, hermano. Un punto, bueno. Un segundo. ¡Vamos, hermano! ¡Tambalas! ¡Al trato, al medio, al pillo, por favor! La joyera es el servicio, amigo. ¡Ven! ¡Al trato, al medio, al pillo! La joyera es el servicio de acá, cero punto. La joyera es el servicio de acá, cero punto. A la asociación San Javier. A los tres previously, Mometo Morales y Francisco Morales. Con esta alternativa, pónganlo y tormenta. Tira con tres puntos, bueno. Otro mano. A su disposición las tarjetas para la segunda serie libre Acercarse a la Secretaría del Rodeo 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 ¡Vamos! 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 Disponible las tarjetas La segunda serie libre Un punto bueno Acercarse a la seguridad del rodeo ¡Dobó, debajo! ¡Gracias! ¡Solo, Puesto! ¡Solo, Puesto! ¡Solo, Puesto! ¡Aquí, venganos, al Zona de Cultura! ¡Solo, Puesto! Para la batalla de Corrales, cuatro novedos a la manga. En consecuencia, terminado el primer aliván, el resultado de la serie es el siguiente. A penales de la primera serie, conciera número uno, la Asociación San Javier. Para los jinetes, Alejandro y Sergio Tejo, que les van tanto al despido y envidioso, totalizaron nueve puntos buenos. Y en el segundo lugar, se encuentra pasado entre la siguiente, cuatro colleras. Collera 13, la partida para Villarubo y Mena, cuatro buenos. Collera 16, San Javier, Aracotejo y López, cuatro buenos. Collera 28, en Alto Liente, Isabel y Fuente, cuatro buenos. Collera 32, de México, el 5 Morales, cuatro puntos buenos. Collera 28, en Alto L pandemia, una de las cosas que los vieron. No, 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 no y no, no y no. No, 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 no. Eficiente, efectivamente, total. A ver, me siento en Julio Villarubo y Fábilo, mira. Contando muy bello, mi Cacho, en el torno. Una vuelta a corte, de Luis López. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. 2 puertas en la milla de la partida de abajo A la derecha en frente, a la derecha Última milla, potentes en el party 0 segundos, a la izquierda del rodeo Y izquierda, punto de mano 0 segundos, a la izquierda del rodeo 0, segundos, a la izquierda del rodeo ¡A la derecha de la izquierda! ¡Bien! ¡Bien, fuerte, bueno! A la rueda, conmigo, dos puestos, bueno. A la rueda, 16. A sus necesidades han caído. A los miletes, a el suelo complejo, y a la tal noque. A la rueda, 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 a la rueda. A la rueda, 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 a la ru ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Y va con mi mano. ¿Por qué se cuente, por un punto de mano, lo gusta de la cara de las manos de las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¡No! 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 ¡Tres puntos buenos! 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 ¡A la situación tan soliente! ¡Con los 7 Frans, 5 Sabriera y Cristian Fuentes! ¡Tres puntos buenos! ¡A la puerta para Lirurales! ¡Última milla! ¡Con el desempatio de los segundos campeón de la serie! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un punto bueno! ¡Gracias! 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 Gracias.